¡Tranquilo, James! ¡Ya casi estoy! ¡Te tengo! ¡Gracias, Sam! Toma dos entradas para el estreno de mi nueva peli de espías. Tendrás las escenas de acción más espectaculares que hay. Suena genial, Norman, pero que las escenas no se pasen de peligro, ¿vale? Vale, Sam. ¡Más rápido! ¡Más! ¡Esta persecución está de miedo! ¿Qué, Sara? ¿Lo tienes todo bien grabado? Sí, Norman. ¡Vamos, vea por las cajas vacías, James! ¡Ahora es cuando viene el choque espectacular! ¡No puedo hacerlo! ¡Tranquilo, James! ¡Llamaré a Sam el bombero! ¡Este tal Mac Chin es un portento! Me recuerda muchísimo a mí cuando era joven. Es James en un bólido desbocado directo hacia el muelle. ¡James Jones va en un bólido desbocado directo hacia el muelle! ¡Acabo de decirlo! ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¡Tranquilo, James! ¡Voy a por ti! ¡Hala! ¡Toma rescate, tío Sam! ¡Tenías que chocarte contra las cajas! Para hacer eso, ya hago yo las escenas de acción. Igual las escenas se pasan un poco de espectaculares, Norman. Sí, lo siento, Sam. Pero tranquilo, que solo falta otra. Y te prometo que no es peligrosa para nada. Vale, Norman. Buena suerte. Jake Pond, superespía, escena 57. Duelo de la guarida de la villana. ¡Acción! ¡Oh, señor Pond! Lo estaba esperando. ¡Oh, la doctora no sé! ¡Mi archienemiga! ¡Es una trapa! Número 2. ¡Ata al prisionero! ¡Y corten! ¡Atad al prisionero! No me gustan los rodajes. ¡La tormenta va a peor! ¡Sam, cuidado! ¿Y ahora cómo vamos a las montañas? Hay demasiada nieve para ir en helicóptero. Llamaré al parque. Solo hay una cosa lo bastante potente para mover el árbol. Nos van a encontrar, abuelo. Tranquilo, James. Seguro que nos rescatan pronto. Vale, Fénix. ¡Tú puedes! ¡Eso es, despacito! ¡Venga, Fénix! ¡Salgamos de aquí! ¡Esperad ahí! ¡Aguanta, Penny! ¡Aguanta, Penny! ¡Eso es! Número 2. San Saturno ya está listo Y yo listo para ir a las montañas ¡Adelante, Sam! ¡Saturno ha detectado calor corporal justo delante de ti! ¡Cambio! ¡Recibido, Elvis! ¡Es el tío Sam! ¡Adelante, Elvis! ¡Los he encontrado y voy a bajarlos! ¡Recibido, Sam! ¡Me llevo a Saturno! ¡Lo siento, Sam! Debería haber mirado el tiempo antes de salir Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer Sam el bombero va Al rescate Y no se detendrá Ni un instante Ya lo ves Sam nuestro héroe Sam el bombero Castillos en el aire Como sabéis, Penny no está hoy Así que el cuartel general va a enviar a un sustituto ¡Oh! Espero que no sea Dicky Grant de Newtown Que siempre se zampa todas las galletas Bueno, sea quien sea Él o ella llegará enseguida Muy verde, muy pequeño y muy curvado Buenos días, Trevor Buenos días, jefe de Parque Steel Muy blanco ¿Cómo dice? No, no, usted no El plátano A ver Bolsitas de té Bolsitas de té ¿Hay alguien aquí? ¿Dilis? ¡Oh, no! Fíjese Menudo desastre ¿Qué te ha ocurrido, Dilis? Tenía que ser una pabloba de fruta de la pasión y pacana Prometí hacerla para el divertía marino Ya lo he intentado tres veces Y siempre me sale peor que la anterior ¿Qué voy a hacer? Bueno, el joven Cridlington tendrá sus defectos Pero es un cocinero excelente Y seguro que te echa una mano si se lo pido ¿En serio? ¡Qué maravilla! ¡Ay, jefe de Parque Steel! ¡Me salva usted la vida! ¡Uh! ¡No, sí! Yo solo estaba... Bueno ¡Eh! ¡Fuera! ¡Furs, furs! ¡Dichosa gaviota! ¡Me encantan los castillos hinchables! Y a mí, salto más alto que nadie Más alto que yo, no saltas Fijo que sí, Mandy Espera y verás Pues nadie va a saltar hasta que desdoble esto y lo hinche A lo mejor podíais echarme una manita Fijo que lo desdoblo mucho antes que tú Fijo que no Buenos días, bomberos Hola, jefe supervisor Boyce ¿Y está el jefe de Parque Steel? Ha ido a comprar té, señor ¿Puedo ayudarle? He venido a presentaros al sustituto de Penny Morris de hoy Venga aquí y conozca a la patrulla Hola a todos Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer Sam el bombero va Al rescate y no se detendrá Ni un instante ya lo ves Sam nuestro héroe Sam el bombero La ruptura Rock, 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 ponti, 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 rock Rock, 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 ponti, ponti, se pone a bailar Y todo va genial Ese es mi ponti, pati, chaval Eso suena de miedo, Elvis Elvis ¿Por qué tocas plan, plan, plan y plan? No tocaba plan, plan, plan y plan Tocaba plan, plan, plan y ching Pues yo no he oído el ching ¿Tú has oído un ching, Sam? Eh, no estoy seguro Pues ya me extraña que hayas oído algo con tu Duba Duba Buf Buf ¿Duba Duba Buf Buf? No he tocado Duba Duba Buf Buf en mi vida Pues claro que sí Y ahora mismo, ¿a que sí, Sam? Eh, pues... Y respecto a tu Blam Blam Blippi Bidi Blam Mi Blam Blam Blippi Bidi Blam Es mi mejor ritmo y mucho mejor que tu Dudli Dudli Didli Di Elvis, Mike, pensad ¿Tenéis un concierto esta noche? No, de eso nada No pienso tocar con alguien a quien no le gusta mi Dudli Dudli Didli Di Pues yo no pienso tocar con alguien a quien no le gusta mi Blam Blam Blippi Bidi Blam Pero Mike, pero Elvis, no podéis Podemos A partir de hoy, el dúo Elvis y Mike ya no existe Rompo el grupo De eso nada Oh, menos mal Yo lo rompo Elvis, igual deberías hablar con Mike acerca de lo del grupo Lo tengo claro, Sam No voy a cambiar de idea Mike tendrá que seguir sin mí Pero si no puede Sin ti el grupo solo será... Mike tocando la batería Ese no es mi problema Y además, ahora tengo otro hobby Los malabares Voy a hacerlos esta noche Me he comprado este libro Que te enseña cómo se hace exactamente ¡Mira! A ver, Cris Linton ¡Mi taza! Seguro que puedes hacer las paces con Elvis, papá Eso Venga, Mike Lo siento, Helen Ya era hora de pasar página y ponerme con un nuevo estilo A ver, ¿quién va primero? Me llamo James Jones y soy de Pontypandy ¿Ha habido un gol? Olvídate del fútbol, Norman Tú ten cuidado con la... Comida ¡Oh, mamma mía! ¿Qué has hecho? Lo siento mucho Yo limpiaré el desastre Tú saca la pizza de pepperoni del horno Y llévasela, ven, en el muelle Sí, de acuerdo, Bella ¡Oh, no es justo! Me voy a perder el partido por culpa de la dichosa pizza Así es como se ataca Y así es como se defiende Pues aquí no tenemos nada que hacer Lo mismo daría que nos fuéramos a casa Y así es como se hace una chilena Mi espalda Pizza huele un poco a U Yo diría que un poco demasiado ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! 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 Hay un incendio en el parque de Pontypandy Hay un incendio en el parque de Pontypandy Penny, atacaremos el fuego desde abajo Elvis y Ellie Que todo el mundo salga del puesto Hay ideas, 10 por 10 Menos mal que todos están a salvo Cuando hay fuego en una cuesta Es importante estar siempre por debajo de las llamas Porque el fuego y el humo suben enseguida Sí, lo siento mucho Sam el Bombero Y lo siento mucho Bella Yo solo quería ver el fútbol Pero debería haberme concentrado en las pizzas Oh, lo entiendo Norman A fin de cuentas A mí también me encanta el fútbol Como a ti ¿En serio? Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer Sam el Bombero va ¡Gracias!